Cruz Roja distribuirá 17 millones de kilos de alimentos entre personas vulnerables dentro de la segunda fase del programa 2018 de Ayuda Alimentaria. Este programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, FEAT, y en un 15% por el presupuesto nacional, supone una herramienta imprescindible para mitigar las consecuencias de la pobreza. No vamos a vivir como reyes, pero sí vamos a estar un poquito más tranquilos, sabiendo que tenemos alimento y tener fuerza para buscarse la vida. Lo otro, pues, seguir agradecido con la Cruz Roja y decir, ojalá que Dios siga tocando la gente de la Cruz Roja, a los que sirven y a los que ayudan, trayendo los alimentos para dar de comer a otros. De todas maneras, gracias. La creciente solidaridad por parte de las empresas contribuye a complementar estas ayudas, fundamentales para salvar este eslabón que separa la precariedad económica de la plena integración social. La mayor parte de los productos que entran aquí viene del Fondo de la Unión Europea, efectivamente. Pero luego hay una parte también importante que viene de donaciones de empresas y de particulares, sobre todo de empresas importantes de la zona. Como siempre, este indispensable apoyo humanitario es posible gracias al compromiso solidario de personas voluntarias como Marian. No es dar alimentos, es escuchar un poquito a la gente. Si vienen niños, decirles cuatro cositas, les ayudas con escuchar un poquito, que eso también es muy importante, el escucharles y, por lo menos, sepan que hay una persona que les escucha. No solo venir a pedir alimentos tan fríamente, que tampoco es cuestión de eso. En esta segunda fase del Programa de Ayuda Alimentaria, Cruz Roja Española repartirá alimentos a más de 642.000 personas. Gracias. 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 Gracias.